Ojalá Hola a todos Hola a todos, que tal, como estáis Estamos en el coche porque vamos camino a buscar a mi padre Y es que esta semana os enseñamos suelo Un poquito de la cocina Pero es que ya la cocina Ya está todo colocado Nos falta que nos pongan la encimera Pero para ponernos la encimera Nos han dicho que en breve, en el menor tiempo posible O sea, quiere decir que eso Que lo traigas el lunes o el martes Pues tenemos que poner O bueno, comprar la inducción El horno Bueno, el horno no sé Pero sí Y la campana Entonces Bueno, vamos en búsqueda de mi padre Porque él nos va a ayudar con la parte de los electrodomésticos Y es que qué haríamos A veces si no es trafabilia, ¿verdad? Bueno, pues eso, la vida Por mucho que trabaje Han habido muchos gastos Y por suerte Pues nos pueden ayudar un poquito Así que menos mal Porque si no Si no me veo comienzo de tupper No, pero habíamos pensado pues eso La otra idea era o financiar O comprar, por ejemplo, ahora la vitro y la campana Y con el tiempo el horno O bueno, no sabíamos tampoco muy bien Porque teníamos que mirar igualmente precios Y eso es que no es por nada Pero es una vitro de 200 euros Y otra vitro de 600 Y es como, vale ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque nosotros no entendemos todavía De esos temas Bueno, obviamente la inducción es más cara Que la vitro de 200 euros Sí, queremos eso sí O sí, o sí O sí, o sí Inducción Porque era lo que teníamos en el ático En el ático había dos de vitro Y dos de inducción Y las dos de vitro nunca las usamos Y las dos de inducción siempre las usábamos Así que tenemos clarísimo Queremos que sean de inducción Y hemos pensado Que de tres Porque cuatro nunca se utilizan Pero tres Normalmente sí Yo qué sé Cuando haces un filetito de carne Unas verduras Y hierves un huevo Necesitas tres Porque me dijo mi hermano Que es chef Que no se puede Cocer un huevo con la verdura Que yo no lo sabía Porque había hervido los huevos Con la verdura toda la vida ¿Verdad? Siempre Siempre Pero me dijo que mejor que no Total Que por cierto Que llevo vestido nuevo Luego lo enseño Os dejo el link y todo Pero vais a flipar Y luego os voy a contar Uno de los secretos que he hecho A ver qué tal sale Porque no sé si me va a hacer Va a ser útil o no Pero luego os cuento el secreto Así que vamos a buscar a mi padre Y nos vamos al Wharton Al Media Mar Y a todos esos sitios A ver Pues todo Aquí estamos mirando Lavavajillas Que por ahora No sé para qué miramos Solo por tipear El nuestro tiene que ser Lo que pasa es que la verdad Es que queríamos que no estuviera Los botones aquí Porque Chicho igual le da Ya Y en casa de la Pepi ya no le da Pero al principio lo encendía todo el día ¿Verdad? Sí Y mi padre mirando las medidas Que le hemos hecho a las fotos Mira que hemos dicho Lo hacemos así para aclararnos con la foto Ah esto es lo de Lo de la campana Lo de la campana Vamos a verlo Sí pero es que no sé si aquí lo he hecho Esta es inducción Súper bien de precio ¿No? Anusi no está nada mal ¿No? Ahora empiezan las dudas Aquí ahora Ya estamos Ya estamos ¿Y esta qué? Becken ¿Becken? ¿Becken? No sé qué marca es Becken Bosch Mi hermano Me dijo que si podíamos Bosch Mejor Sí Vamos a ver el otro lado Lo que pasa es que hay una diferencia De 200 euros Pues mira aquí la diferencia ¿Qué ponen? El Aeg Aeg que no sé cuál es Sí yo Pero no es conocida Anusi Pero es vitro Es vitro No esto es vitro Esto es inducción Esto es vitro Aquí los hornos El que teníamos en el ático ¿Eh? Sí se parece Bueno si teníamos dudas De los pocos que habían aquí Pues nada Aquí hay unos cuantos más Mira todo lo que hay aquí Mira otra inducción Balai De Balai Madre mía Veníamos con la idea de Teca Porque es lo que conocemos de Mi madre tiene todo Teca De su madre De mi casa Donde yo vivía con mis padres Y ahora no hay ni uno No Madre mía Inducción Inducción No hay ninguno blanco Molaría blanco Ya no hay No he visto ni Hola mira esto mi vida Hola que guapo Como una pantalla Sí ¿Y dónde está? ¿Dónde están los fogones? Eso porque es vitro No no es inducción Es inducción O sea que 700 euros Va a ser que nos pasa palabra Sí Pues aquí estamos mirando Si nos cabe o no nos cabe Este horno Y no tenemos ni idea Ni puñetera idea Hay que mirar como pone aquí Y aquí pone una cosa Aquí pone otra Y aquí lo miras que tenemos nosotros Siento el tornillo que te falta Sí Esos que se nos están empezando a caer Madre mía Y ahora En el héroe Estamos aquí Mirando otra Es que no sé Es muy difícil Es que es muy difícil elegir Porque hay 200 millones Mi padre va haciéndole foto A todo lo que nos gusta Y luego me la manda Acabamos de comer Una sopita de pescado Bueno Gaby no Gaby unas avitas Hemos tenido que parar a comer Porque se nos ha hecho tardísimo Encima ahora mismo Acabamos de pasar por un accidente Porque he estado un ratillo en la carretera Y pues vamos de camino ¿Al Ikea o al Mediamar? Primero al Mediamar Primero al Mediamar 50 euros menos No el horno El horno Bueno de igual Sea lo que sea Lo que sea La suma de todo En menos dinero Y luego vamos a ir al Ikea A ver si nos da tiempo Que espero que sí Porque es tarde A ver si nos da tiempo A ir al Ikea Para hacer el armario De nuestra habitación Que es el único armario Que nos queda por comprar Un lío De día Así que a ver Cómo acaba la cosa Dónde acabamos comprando Y si acabamos comprando algo Que nosotros Y la indecisión Somos muy amigos Y acabaremos igual Sin llevarnos nada Mi padre dice Que no Que la vitro Hay que comprarla Que eso estaba muy bien Y no sé qué Así que la vitro Yo creo que la compramos Todo lo demás Es una incógnita Mírala a Kiari Que por cierto Mírala que se va a rascar A ver que le pica Ay que quieres enseñar eso Bueno Antes de nada La Kiara está perfectamente Al día siguiente Estaba perfecta A ver Quítate esto Enseña ¿Qué quieres enseñar? ¿Eso qué es? Mira qué cara Son unas No No Aguera A montar Aquí A la feria No 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 Porque fuimos ayer A la feria ¿Con quién fuimos a la feria? Con la Valentina Con la Valentina La Valentina está en su casa Ayer fuimos a la feria Si nos seguís en las redes sociales Lo veríais en stories A la otra A la otra Que es que Es que tiene dos Olé Bueno estas se las cogí Esta semana se las compré En Verbaude Me han costado 8 euros Y los gastos de envío Eran gratis Así que les cogí Les cogí esto Dos leggings Y un bañador Y os voy a contar Bueno Pepe A ti también Que es que creo que no te he dicho Que me he puesto Lo de los sobacos ¿Qué vas al sobacos? Que me he puesto Porque mira Voy con este vestido nuevo Que por cierto Lo dejaré en la caja de información Porque es de Shein Y el caso es Que me he puesto Porque como hemos ajustado El sobaco Digo solo que te sude un poco Tienes sobaquina llorera Como dice mi madre Pero Tú quieres hablar Ahora hablas El caso es Que me he puesto Un salva el lip Pegado al sobaco Y no me suda Hay momentos En los que Te lo tienes que recolocar Porque se Claro de moverte Se pega Pero vamos Que Va perfecto Es ponerse uno de estos Bueno que un salva el lip Hasta se pone en los zapatos ¿Te acuerdas que lo hablamos? En los zapatos En los zapatos Vamos que sí En los zapatos Menos embarazadas No se pueden poner salva el lip Bueno yo no soy embarazada Ya Tú no Yo un poco Yo un poco Total Que me voy al piso Porque a todo esto viene Que Gaby está con mi padre Han ido A buscar Que si no no cabíamos Así que han ido a buscar El horno La vitro Y la campana Al final En el mediamar no había En el Ikea tampoco No hemos podido ir a por el armario Estaba llenísimo de gente ¿Qué? ¿Está el perrito? El gatito Ah el gatito Y entonces Al final han acabado en el Leroy Y entonces han ido ellos Y yo me he venido aquí Y ahora ya Voy para el piso Que están viniendo de vuelta Y ya está Y no sé ni lo que vamos a cenar Ni nada Porque Vale a descontrol de día Gael ha comido Y con la yaya macarrones Y nosotros Bueno eso Hemos comido Con mi padre Un menú Pero ahora no sé Ni lo que vamos a hacer Así que Vamos al pisito Y a dejarlo todo Que están de camino ¿Qué tenemos que decir A la familia del rollito? Una, dos y tres ¡Buenos días! ¿No habíamos quedado en buenos días? No Hola a todos Otra vez Hola a todos Otra vez Oye Oye ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? El cumpleaños de la mamá El cumpleaños de la mamá ¿De quién es el cumpleaños hoy? Mi alma El cumpleaños ¿Qué? Anda Que bien Aquí colonia De la mici Del mici De la mici Del mici Oye ¿Le damos el regalito a la mamá? Oye Es el cumpleaños de Noelia Le dije que no le iba a comprar nada Porque como estamos en plena reforma Pues ¿Qué? Venga Cogí gafa Pero si familia Como hago lo que quiero Tenía prohibido comprarle algo muy caro Pero he dicho Oye Un detallito de comprarle Le he comprado algo Familia Que le va a hacer mucha ilusión Siempre lo ha querido Pero Le va a hacer mucha gracia Más que nada Le va a hacer mucha gracia Le va a molar mucho Si tuviéramos Siempre Hola Gael Dios mío Me están madurnando De Mickey Mouse Si tuviéramos Si tuviéramos una terraza Un jardín Sería su sueño Lo vais a entender Buah Mata en la boca Gael Bueno Gael le damos el regalito a la mamá Cierra los ojitos ¿Los abro ya? No, no Todavía no No, no Dile Cierra los ojitos Cierra los ojitos No abro Oye ¿Le cantamos cumpleaños feliz? Sí Venga Una Dos Y tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Lo está abriendo él, ¿no? No Seamos todos Cumpleaños feliz Sí, ahora sí que lo está abriendo él Venga, ayúdale ¿Lo abrimos? Cumpleaños de la mamá Cumpleaños de la mamá Oye, Gael Gael, ¿cuántos cumple la mamá? ¿Cuántos cumplo? Dos 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 ¿Dos? Qué jovenzuela Mañana Ocho Mañana Ocho No, Gael, solo hay uno Oye, que creo que uno ya es mucho Que lo habrá Que lo habrá Que lo habrá Que lo habrá Te va a hacer mucha gracia Solo digo eso Un premio Que es, que es Un huerto urbano Nos sabré cuidar Hombre, pues tú misma Si no, pues Ay, me encanta Como no tenemos terraza Oye, yo te dije que algún día Tendrías tu huerto en tu terraza Pues lo vas a tener en la cocina Ay, me encanta ¿Te gusta, Gordi? Es muy guay ¿Tienes pimiento del padrón? Sí, puedes Sí, sí, eso es para mí A ver Yo te hago un regalo Para que me plantes para mí Pero puedes comprar ¿Puedes plantar fresas o...? Sí, tomates y de todo Mira, tomates y todo Tomate me encanta Mira, se puede comprar cualquier semilla Pero te viene con el pack De los pimientos del padrón Nosotros siempre hemos querido O sea, siempre soñábamos con una casa y un huerto Y el huerto, ya te sabes, ¿verdad? Oye, lo puedo abrir A ver qué hay dentro ¿Te gusta? Es un persona Lo sé, lo sé Sí Me encanta Ay, me lloran los ojos Es de la emoción De tener su propio huerto urbano En la cocina ¿Es de año? Sí Pues sí, puedes Cuando ya esté la cosecha del pimiento del padrón Me la haya comido Pues podemos plantar fresitas Oye, no, pero me encanta A Gaby le encantan los pimientos del padrón Yo, bueno, los puedo probar Bueno, hay algunos que pican Y otros que no Que tienen la mala suerte Yo todavía no he encontrado un pimiento del padrón Que diga Guau, me ha chicharro la boca Oye, Gael Creo que la mamá tiene un regalito también Corre, ves, ves, ves Que la yeya tiene un regalito para la mamá Claro, mirad Tiene aquí para la tierra Las semillas Todo, todo Todo preparado para la cosecha Me encanta Me ha dicho la chica Que hay para Le podemos poner fresa Lo que queramos Pero primero la cosecha Hay que hacerla La de pimientos del padrón Oye, que guay Oye, que guay Oye, soy muy listo Un regalo para mí Como siempre No, pero muy guay Es que, claro, como me dijiste Como estamos en la reforma familia Ya lo he dicho No puedo comprarle Mira, he visto cada cosa Para comprarle Es que siempre me gusta lo más caro No sé cómo me lo mostro A mí es así de toda la vida Siempre Lo más chulo es lo más caro Y encontré esto ¿Otro regalito? Mira, mira ¡HOLO! Mira el regalito de la yeya Que viene por aquí Que viene por aquí Mira, si no se ve a Gael Pero qué grande ¿Me ayudas? Sí A ver Venga, a ver ¡Ooooh! Oye, qué carro más chulo ¡Me encanta! Llevábamos un montón de tiempo diciendo Queremos un carro para nuestra casa nueva Pero que se enplegue ¡Lo has encontrado, Pepi! ¡Ay, a ver! ¿Cómo se abre? Hazme quitar esto ¡Qué del rollito, eh! ¡Oye, me encanta! Vas a hacer la envidia del mercado, chiquilla ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No, no te asustes! Mira, es un carro para ir al mercado Pero voy a intentar abrirlo Pero es que... ¿A comprar? Me encanta porque... ¿Dónde vamos a ir a comprar, Fabi? O sea, es que más me ha gustado vivir aquí en casa de la Pepi Era ir a comprar con el carro Claro, porque vivimos en casa de mi madre Es un bajos y es de lujo Claro, y mola muchísimo Y se ha comprado en tu carrito Pero, Pepi, ¿cómo se abre? ¿Tú sabes? Tú también tienes que comprar uno, ¿eh? Tiene ahí arriba una manetilla ¡Ah, sí! ¿Es eso? Sí Es una Venga, va, que vosotras podremos, ¿eh? Venga, que vosotras podremos Yo no me la leo nunca Pero ¿y si no la leemos las instrucciones? A ver Pero tendrás que darle a la maneta A destaca de aquí Ha tenido que venir la barruja del rollito Para abrir el carro Las dos chochones no han sido capaces Mira, mira Qué chulo Hola, es chulísimo La verdad que esto es como el carro de Gael ¿Sabes? El que tuvimos El que se hacía el de Pin y Pon Pues igual es complicado Hay que darle aquí, acá, aquí Para abrirlo, ¿eh? No, es complicado A ver, me la has hecho en un segundo ¿Te gusta? Para que vayamos a comprar ¿A dónde vamos con esto? A comprar ¿A dónde vamos con esto? Oye, qué guay Vaya, dónde van los guays, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta Me alegro, gordi Qué guay Eso ya va a ser Lo... Segundo que mantiene el pisito del rollito Lo primero es Todas las cajas Todos los armarios Pero no, me encanta porque Bueno, tengo... Puedo decir que tengo mi ruerta Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz 181 ¡ óy! 쓰고 1 parla, ¿verdad? 82 62 9 1 2 3 3 3 ¡ ¡Yay! 9 10 ¡Yay! ¿De qué están hechos los ases, t声? ¿Es uchChuche? ¡Echo así, lo mismo, esto es una chuche Vida, mira, 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 la chuche tiene, vamos Ay, melón Tiene una pinta ¡Hala! ¡Norre! Te juro que hay pastel, se me había olvidado, pero nunca se me olvida Dile, dile Donde hay pastel, hay pastelazo ¿Qué? Tú no, tú no, tú no No lo había ni pensado, te lo juro Desde luego ¿De verdad? A mí, me gustaba Dios Pero me lo he gustado No me ha gustado No, lo... Es la misma que te compras La misma que te ha dado Que... o sea, está perfecto Me iba contando Que Ilusa, de ver Un poco... Y yo digo eh, te veo en este y digo Ah, me está grabando, paú, costado ¡Ay mire no! A ti no, mi amor, a ti no te lo hacemos Y debajo del flequillo hay un flequillo hay un flequillo hay un flequillo me ha tirado la foto ha hecho la foto te lo estás pasando algo pasa con Bailey que mal date no no pasa nada no pasa enseña tu lengua la luz que tiene azul mira 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 saca la lengua ooooo otra vez y los dientes los tiene azules es que todo lo tiene azul y la rosa que rosa rosa a tu tía que saque la lengua que buen cumple iba a decir que parecen mis pendientes nuevos es que mis tíos me escucharon decir el otro día que no tengo pendiente y es verdad que no tengo es que llevo años sin ponerme y me han cogido estos de oro blanco son muy guays eh y cambia la cara verdad son así como brillantito de oro blanco y estoy muy contenta y cansada hombre es que ha sido un día guay si ha sido un día muy guay y nos hemos despertado pronto esta mañana teníamos bueno cosas que hacer y luego ha venido la familia a comer a casa la pepi y que más y ya luego por la tarde nos hemos ido al parque y al piso hemos enseñado el piso a todos y nada hemos estado ahí hablando bueno hemos estado un montón de rato casi una hora eh en el piso y hay que cambiar algunas cosillas hombre es que cuantos más ojos vayan al piso mejor para poder decir oye pues esto creo que es mejor así claro y evidentemente dices ah yo no me había dado cuenta claro así que mañana tengo que quedar con el carpintero si el que está haciendo la cocina hay que cambiar una cosa de la campana que bueno habréis visto en este mismo blog que la campana la cogimos ayer pero bueno como nosotros hoy bueno pues el mismo día del mismo blog un regalito de tu padre si y entonces regalazos regalazos y aún quedan cosas por comprar pero bueno estamos ahí en ello y ahora ya estamos ahí pendientes de ver que va a pasar esta semana porque bueno ya la cosa se retrasa dos días seguro porque le acaba de decir el chico Gaby que si mañana no pueden acabar con eso que entonces no sé bueno para el puente del pilar bueno sí espero que el fin de semana que viene por lo menos estemos desmontando las cajas pero bueno que ya cuando una cosa se alarga como empiecen con otra cosa en otro piso no lo van a dejar a media ¿sabes? pero bueno que ha sido una cosa que yo realmente creo que no es cosa nuestra porque la campana la han puesto muy baja y nosotros no hemos decidido que esté súper baja claro yo le decía javi yo que sé cuando lo he visto digo vamos a ver pues es una cosa estándar ¿no? una vez que lo ponen pues esto no puede estar tan bajo es que vamos me como yo la campana que yo mido unos 60 soy un tapón y me como la campana yo mientras cocino puedo ir limpiándola por arriba ¿no? o sea que a lo mejor han querido dejar más mueble ya pero si mueble tengo mucho si vengo de un ati un fallo lo tiene cualquiera claro no pasa nada pero claro nos retrasa mínimo dos días y claro dos días son dos días para nosotros no hay que poner los azulejos o sea quedan cositas ¿eh? sí en verdad no es cosa de cuatro cosas pues sí pero bueno ha sido igualmente un día muy guay ayer también fue un día muy guay porque a pesar de estar súper cansados y tal mola mucho ver vitros y todo a hablar con mi padre nos reímos un montón porque nosotros enteramos de dar vas aprendiendo un montón aprendes sobre la marcha eso es guay y pues eso ya nos despedimos del vlog de hoy porque madre mía y ya 28 años que sigo ganando sí tú siempre me vas a ganar eso va a ser así forever ¿sabes? bueno familia como siempre decimos esperamos que os haya gustado mucho el vídeo si os ha gustado darle al me gusta y suscribiros al canal para ver los próximos y los anteriores por cierto gracias por tantos mensajes en redes sociales ¿vale? que os queremos un montón un montón chao si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados si yo pudiera inventar cada recuerdo cada abrazo si hoy encuentro respuesta y descubro una cura